Bien, buenos días. Gracias por estar acá en esta transmisión. De parte de la Cátedra de Realidad Nacional, Yolanda Oriamuno, les damos la más cordial bienvenida. Les recuerdo que la cátedra es un espacio que se gestiona desde el Campus Tecnológico Local San Carlos, específicamente desde la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, y que lo que procura es justamente crear ese tipo de espacios que le permitan a la comunidad institucional informarse de otras perspectivas sobre temas de interés nacional o internacional, como en este caso que nos convoca, la temática de las próximas elecciones en Estados Unidos, que van a tener lugar, si mal no me recuerdo, el próximo 5 de noviembre. Les recuerdo que esta transmisión también está siendo, este, pues es posible también de seguir a través de Facebook. Y bueno, quisiera empezar a hacer una breve referencia a este tema, de por qué quisimos tomar o hablar de esta temática como uno de los focos de atención de la cátedra. Me parece que existe a veces un cierto desconocimiento de la política internacional en torno a las implicaciones que tienen estas elecciones. Hace poco, en un curso de los que yo imparto en este campus, se dio justamente una discusión al respecto, donde un estudiante planteaba qué importancia tenía lo que ocurría en Estados Unidos para Costa Rica. Y eso nos dio pie a una especie de debate al respecto. Y yo creo que a veces lo que refleja esa opinión es ese desconocimiento que a veces tenemos de cuánto importa esto, cuánto pesa, no solo para Costa Rica, sino también para la mayor parte del mundo lo que ocurre en estas elecciones. Así que, bueno, la pregunta es por qué importa para Costa Rica, pero puede también ser por qué importa para una gran parte del planeta, porque los tentáculos o la influencia que tienen los Estados Unidos sobre muchos países es bastante importante. También creo que la política estadounidense, sobre todo en la figura de Trump, ha venido marcando una pauta, una especie de modelo para muchos otros países, muchos otros candidatos que ya hemos visto en Latinoamérica, que asumen un poco esta misma dinámica. recordemos que en el 2016 Trump de alguna manera inició lo que se llamaba como la época de la post-verdad, no porque él lo haya iniciado, sino porque él puso de moda ese concepto. Y creo que incluso en la manera en que se hace política en Estados Unidos, pues está también influyendo algunos otros países. En fin, de eso vamos a conversar y hemos solicitado la colaboración de don Carlos, quien de hecho fue la primera persona que nos sugirió este tema hace un par de meses atrás, cuando contamos con su presencia también para conversar sobre un tema importantísimo, que era sobre el conflicto en Gaza y todo el tema, todo lo que está ocurriendo contra el pueblo palestino, que por cierto, el lunes pasado se cumplió un año de que iniciara todo este conflicto, y tan lamentable. Y bueno, entonces, en esa ocasión disfrutamos de una excelente conferencia y por supuesto que quisimos aprovechar la oportunidad que nos da don Carlos para instruirnos un poco sobre este fenómeno. Don Carlos ya es prácticamente un amigo de la cátedra, porque nos ha colaborado dos veces y eso nos da mucho gusto. Y voy a proceder a presentarlo brevemente. Don Carlos Humberto Cascante Segura es catedrático de la Universidad Nacional, es profesor de Historia de las Relaciones Internacionales y Análisis de Política Exterior en la Universidad de Costa Rica y en la maestría en diplomacia de esta misma universidad. Cuenta con un doctorado en Historia, una maestría en diplomacia y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Ha publicado artículos sobre temas históricos y de la política exterior de Costa Rica en revistas nacionales e internacionales. Asimismo, ha publicado, entre otras obras, tanto como editor y autor, La Política Exterior de Costa Rica, de 1850 a 2010, un libro que salió publicado en el 2014, Clientelismo y Partidos Políticos, el caso del Servicio Exterior de Costa Rica, 1930 a 1990, una publicación del 2016, Más Allá de Trump, en Centroamérica y los Estados Unidos en el siglo XXI, publicación del 2020, Las Interrogantes Geopolíticas del Tiempo Presente, en el 2020 también, Las Relaciones Internacionales de Costa Rica, un vistazo desde el Bicentenario, este se publicó en el 2021 y justo en este año ha salido un libro del que hace poco me enteré, que aprovecho para mencionar lo que se llama Las Relaciones Internacionales desde Costa Rica, Teorías, Casos y Actores, como digo, publicado justamente en este año 2004 por la Editorial de la Universidad Nacional, si mal no recuerdo. Ese es don Carlos, a quien agradecemos infinitamente su amabilidad por estar acá con nosotros y compartirnos su conocimiento sobre este tema para que tengamos una perspectiva un poco más amplia de lo que es la política internacional y cómo esto también tiene que ver con nosotros. Esa es como la principal pregunta que nosotros nos planteamos y que queremos resolver el día de hoy. Los invito durante o mientras la exposición que realiza don Carlos a realizar algunas preguntas por el chat para después de su presentación dar pie o espacio a un pequeño periodo de comentarios y de preguntas. Enseguida, o sin más, le doy el pase a don Carlos, a quien le agradezco nuevamente por estar acá. Bienvenido, don Carlos, y adelante. Muchas gracias, don Eric, por tan gentiles palabras y presentación que creo que siempre son inmerecidas. Le agradezco mucho a usted y a la cátedra que siempre me han abierto las puertas para hablar de estos temas internacionales. que a veces las personas en Costa Rica solemos no prestarles muchísima atención cuando al final del día, cuando uno es un país pequeño, cuando uno forma parte de un país pequeño, en realidad condicionan prácticamente todo lo que usted desarrolla como país. Me conversaba don Eric cuando estaba preparando esta carta, esta charla, que la mayoría de las personas en los cursos que él venía brindando pues tenían preguntas muy concretas de la elección en los Estados Unidos y yo le planteé en términos generales ir respondiendo las preguntas principales que las personas van teniendo de las elecciones en los Estados Unidos. De forma tal, la conversación que vamos a tener hoy es una conversación de básicos, de elementos generales de las elecciones en los Estados Unidos, de la importancia para el mundo de estas elecciones, pero no tengan temor en hacer preguntas que les parezcan interesantes de temas precisamente de lo internacional y los Estados Unidos que vamos a ir conversando. No tengan miedo en hacer las preguntas que consideren convenientes, puede ser que no las pueda responder, uno no sabe todas las respuestas, pero no se queden con lo que yo les voy a decir hoy para hacer sus preguntas, pueden ir más allá. incluso si a alguien ya esto le parece muy básico y quiere formular preguntas más complejas, con muchísimo gusto trataremos de responderles. Yo planteé de lo que he conversado con Eric, con otros profesores que se enfrentan a esto, digamos que cinco grandes preguntas, cinco grandes preguntas. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. La primera pregunta es ¿por qué importan las elecciones de los Estados Unidos para Costa Rica? ¿Qué generalmente va seguido y qué es mejor para Costa Rica? ¿Qué ganen los demócratas o los republicanos? Esa, digamos, sería la primera línea de preguntas. La segunda línea de preguntas va en torno a elementos básicos del sistema político y electoral de los Estados Unidos. ¿Cómo se elige presidente en los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que un candidato saque más voto popular y pierda? Eso pasa en las elecciones de los Estados Unidos y en los últimos años ha sido, digamos, más o menos regular ese comportamiento. El segundo es ¿quién va a ganar? Pero yo la traduzco en cómo va la campaña porque yo no les puedo decir a ustedes quién va a ganar. Y hay dos preguntas más pequeñas que son ¿quién es Donald Trump? ¿qué es MAGA? ¿qué es el movimiento MAGA? ¿y por qué está de moda el movimiento MAGA en los Estados Unidos? Y si esto es el movimiento MAGA la otra pregunta es ¿entonces los demócratas son los buenos? Y esas son más o menos las preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo espero yo de unos cuarenta y cinco minutos. Créanme que yo sé que cuando que hay un o soy seguidor de un de un proverbio africano que dice si has de hablar apiádate de los que de los que te escuchan entonces intento ser muy concreto no no tomarme más tiempo del que del que uno debe tomarse para explicar ciertas cosas. La primera gran pregunta ya vamos a verlo en grande es esta ¿por qué son importantes para Costa Rica las elecciones en los Estados Unidos? Yo nada más quería traerles algunos datos que responden por sí mismos esas preguntas. En Costa Rica para el año dos mil veinticuatro no finalizado el sesenta y siete por ciento de la inversión extranjera que entra a Costa Rica proviene de los Estados Unidos de América. Es por mucha diferencia el principal inversor en Costa Rica. Nada más les pongo un ejemplo China representa el uno por ciento de la inversión extranjera directa en Costa Rica Estados Unidos el sesenta y siete por ciento y como ustedes pueden ver salvo alguna diferencia histórica en el dos mil quince que se produjo un bajonazo en general los números andan más arriba del sesenta y cinco por ciento es decir el clima de la inversión en Costa Rica depende de la de la economía estadounidense del total de exportaciones de Costa Rica para el año dos mil veinte que es el dato digamos más actualizado que logré encontrar pero no habrá cambiado mucho entre el veintiuno veintidós el cuarenta y tres por ciento de la Costa Rica exporta va hacia los Estados Unidos es decir un bajonazo en la economía estadounidense un problema en la economía estadounidense implica un impacto directo a las exportaciones de Costa Rica y como si esto fuera poco aunque se ha producido una reducción del total de importaciones todavía los Estados Unidos para el dos mil veinte representaba el treinta y siete punto cinco de los productos que Costa Rica recibe del mundo tome usted en cuenta que en este treinta y cinco por ciento se encuentran el noventa por ciento de los hidrocarburos que Costa Rica recibe es decir el principal vendedor de hidrocarburos a Costa Rica gas gas gasolina y otros elementos vinculados con ese mercado son los Estados Unidos de América es decir nosotros con los Estados Unidos de América todavía tenemos una dependencia económica quizá no en materia comercial como lo fue hará unos veinte treinta años pero en materia de inversiones es todavía un eje central de nuestra economía una economía orientada al mercado internacional como si esto fuera poco los costarricenses tenemos una influencia enorme en la cultura de los Estados Unidos esto viene de un de un ejercicio de encuestas que se llama latinobarómetro y latinobarómetro le pregunta a la gente qué opina usted de los Estados Unidos y en Costa Rica un altísimo porcentaje de la población tiene una visión positiva de los Estados Unidos esto qué quiere decir en términos de la cultura que los Estados Unidos es un referente cultural de este país sino simplemente cuestión de cuáles son sus series preferidas sus influencers preferidos sus músicos preferidos es decir los Estados Unidos tienen una influencia enorme en la cultura y como se desarrolla la cultura estadounidense eso afecta las percepciones que tenemos en Costa Rica de la cultura sin lugar a dudas además que es el principal productor de series de televisión principal productor de películas principal productor de contenidos en la red de forma tal que lo que ocurre en Estados Unidos nos afecta a nivel cultural y por último les traje este mapa de cómo está estructurada el ejercicio del poder militar en los Estados Unidos en el mundo el ejército de los Estados Unidos a nivel mundial tiene diferentes comandos que son y los Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene ese despliegue militar no hay otro país en el mundo que siquiera se acerque a un despliegue similar militarmente hablando como tienen los Estados Unidos y Costa Rica se encuentra dentro de las las obligaciones del comando sur de los Estados Unidos de América cuya sede está en Miami y que es el encargado de vigilar el hemisferio occidental para para lo cual en el continente circula la cuarta flota de la marina de los Estados Unidos de América el comando sur es el encargado de garantizar la seguridad de los Estados Unidos en términos de migración en términos de ciberseguridad y la lucha contra el narcotráfico es decir en parte la seguridad internacional de Costa Rica forma parte de la seguridad internacional de los Estados Unidos de forma tal que lo que ocurre el 5 de noviembre nos va a afectar y no sólo lo que ocurre el 5 de noviembre lo que ocurre en general en los Estados Unidos tiende a afectar a Centro América y a Costa Rica hago también un elemento que parece una obviedad pero que a veces uno pierde la noción de ello usted tiene algo tan poderoso como los Estados Unidos acá entre más cerca usted esté de los Estados Unidos el impacto es muchísimo es decir por la geografía nosotros estamos condenados a que nuestro polo de influencia son los Estados Unidos cosa que otros países tal vez no sentirán con tanta fuerza es decir los resultados en Estados Unidos quizá en Argentina se sientan menos que acá la geografía condiciona los vínculos entre los actores internacionales primera gran respuesta nos afectan las elecciones en los Estados Unidos si nos afectan porque tenemos relaciones comerciales muy cercanas relaciones culturales muy cercanas y relaciones de seguridad muy cercanas no hay de otra nos guste o no lo que pasa en los Estados Unidos termina por golpear a Costa Rica y es la principal relación diplomática que tiene el país así de simple entonces una vez justificado que tenemos que saber de elecciones en los Estados Unidos porque nos afectan vamos a ir respondiendo las otras preguntas segunda gran pregunta ¿por qué en los Estados Unidos el proceso de elección es tan complicado? y para responder esa pregunta tengo que desarrollar un poquito cómo es el sistema político en los Estados Unidos y a partir de ahí voy a ir respondiendo esa pregunta los Estados Unidos tiene una característica es un estado federal un estado federal o decir que un estado es federal significa que dentro del estado conviven pequeños estados o grandes estados que han decidido integrar un único estado pero al existir pequeños estados y un gran estado se generan dos formas paralelas de gobierno el gobierno central y los gobiernos federados cuando usted está ante un país que tiene ese tipo de organización política las funciones de ejecución de las políticas del estado se dividen entre lo que puede hacer el gobierno central y lo que pueden hacer los gobiernos federados un rapidísimo ejemplo en los estados unidos usted tiene impuestos que cobra el gobierno federal y tiene impuestos que cobran los estados que integran la unión otro ejemplo la regulación de la portación de armas hay regulaciones federales para la portación de armas muy generales pero cada estado nueva york california montana texas kansas nebraska colorado y uta cada uno de esos estados tienen regulaciones propias es decir cuando usted dice que está en un gobierno federal usted tiene un gobierno de toda la nación y tiene gobiernos para cada uno de los estados que integran esa unión y la constitución y las leyes dividen las funciones que hace uno y que hace otro pero siempre y esto es con natural a todo gobierno federal hay pleito entre los estados y el gobierno federal para definir qué le toca a cada autoridad entonces por ejemplo hay delitos que son federales y delitos que son estatales hay tribunales federales y tribunales estatales es decir el tener un estado federal hace que todo sea mucho más complejo a la hora de entender un país bien espero que eso les haya quedado claro si tienen alguna duda por favor que no duden en consultar este es un esquema de cómo en términos generales está organizado el gobierno federal de los estados unidos cuando se forman los estados unidos a finales del diecinueve uno de los grandes problemas que tienen los estados unidos o los nacientes estados unidos distaban mucho de la potencia que son ahora es que producto de la colonia británica en norteamérica surgieron 13 colonias esas 13 colonias no se llevaban necesariamente bien entre sí había disputas entre las colonias pero por el curso de los acontecimientos las prohibiciones y restricciones comerciales que les fue poniendo la gran bretaña a las colonias que eran básicamente comerciales decidieron independizarse en una votación bastante dividida por cierto o sea no se crean eso de que todo el mundo estaba de acuerdo en la independencia de los estados unidos no eso fue una votación dividida y una vez que se independizaron estaban divididos en torno a cómo crear una unión y fue un proceso de unos 15 años para ir concretando las bases de la unión y finalmente la constitución de los estados unidos las colonias tenían enormes disputas entre sí como les he mencionado comerciales en torno a las formas económicas en torno a las formas políticas pero uno de los grandes problemas que tenían las colonias estadounidenses cuando se independizan es es que no queremos que el poder federal nos diga qué hacer porque queremos seguir manteniendo la autonomía que como colonias hemos tenido y que precisamente cuando la gran bretaña nos quiso limitar esa autonomía nos fuimos de la gran bretaña no queremos esto en territorio propio y entonces lo que diseñaron fue un sistema de pesos y contrapesos para evitar que los poderes federales estuvieran establecidos en una sola persona y digamos esa es la base del republicanismo moderno o sea la revolución estadounidense más que toda una guerra civil más que una revolución produjo un modelo digamos de gobierno que tuvo mucha influencia en el mundo que es el modelo de la división entre tres poderes separados pero que se autocontrola cuáles son esos poderes un poder legislativo un poder ejecutivo y un poder judicial y como ustedes pueden ver la línea de control es del legislativo y del judicial al poder ejecutivo el poder legislativo en los estados unidos recae en el congreso de los estados unidos de américa que está integrado por dos cámaras la cámara de representantes y la y el senado de los estados unidos de américa la cámara de representantes y después van a ver porque explico con tanto detenimiento esto está integrada por cuatrocientas treinta y cinco personas y el senado por cien y ustedes se preguntarán por qué esos números básicamente por lo siguiente estas cuatrocientas treinta y cinco personas representan a todos los estados a los cincuenta estados de los estados unidos pero están distribuidas en razón de la cantidad de población por estado eso que quiere decir que california que es el estado más poblado de los estados unidos es el que tiene más representantes en el congreso de los estados unidos de américa mientras que estados más pequeños que están en el medio del país solo tienen un representante y ustedes se preguntarán bueno si eso está bien pero los estados pequeños no sienten que los estados grandes siempre van a ganar las peleas y justamente por eso cuando se crea la constitución de los estados unidos se creó el senado de los estados unidos porque porque el senado representa por igual a todos los estados entonces cada estado sin importar su tamaño o la cantidad de población aporta dos miembros al senado y una ley en los estados unidos no puede pasar si no es aprobada por las dos cámaras por la cámara de representantes y por el senado eso porque es así porque los estados son muy diferentes entre sí y para garantizar que los estados grandes no predominen sobre los estados pequeños se les concede o se organiza un congreso que representa en una en en la cámara alta en el senado por membresía a la unión y en la cámara de representantes en razón de la cantidad de población cuando se crean los estados unidos existe el problema que la gente no sabía que era que como como organizarse verdad porque lo que ellos tenían era un rey pero en los territorios en las colonias ellos tenían gobernadores que era el ente ejecutivo y entonces construyen la idea de la presidencia que es una elaboración a partir de la colonia estadounidense de los gobernadores y crean la oficina del presidente de los estados unidos de américa que tiene el mando supremo de las fuerzas armadas y tiene el monopolio de las relaciones diplomáticas pero y este es el punto culminante para entender las elecciones en los estados unidos cuando se está formando la constitución surgen dos problemas muy grandes el primer problema es que la colonia de virginia una de las trece colonias era excesivamente grande y si al presidente de los estados unidos se le elegía por voto popular siempre iba a ser virginiano y eso no le gustaba a los demás estados que estaban integrando o integrándose a la unión y por otra parte si las si el presidente era electo por el pueblo y es que los famosos padres fundadores el mito de los funding fathers de los estados unidos los padres fundadores no eran democráticos los padres fundadores pensaban que la mayoría de las personas no tenían la capacidad para elegir presidente que era un puesto muy delicado como para que lo eligiera el pueblo y que lo mejor era que el pueblo eligiera representantes que tuvieran la capacidad suficiente intelectual y material o sea que tuvieran plata para elegir al presidente de los estados unidos de américa y crearon un sistema electoral en dos niveles en los estados unidos hay dos votaciones la primera votación que es la del 5 de noviembre donde se van a elegir representantes por estado que a principios a principios de diciembre perdón a principios de enero van a votar por el presidente y vicepresidente de los estados unidos con el paso del tiempo y esto es muy relevante y cuando se fueron creando partidos políticos estos representantes se vincularon con partidos políticos y lo que ocurre en las elecciones en los estados unidos es que si yo voto en la elección de primer grado por un partido estos representantes van a votar por el partido que ganó el estado es decir ya los representantes no tienen la libertad con que soñaron los padres fundadores de que usted elegía al representante y el representante elegía a quien le diera la gana no eso cambió en los 200 años de historia de elecciones de los estados unidos y ahora si yo voto por un representante lo que yo espero es que ese representante vote por por el presidente que yo quiero como elector como como votante estos representantes van a formar lo que se denomina el colegio electoral es decir el conjunto de representantes que elige al presidente de los estados unidos bien el colegio electoral tiene un problema como está integrado como está integrado el colegio electoral colegio electoral está integrado de la siguiente forma 100 personas que están vinculadas con las 100 personas que integran el senado es decir hay 100 personas porque el senado tiene 100 personas 435 personas porque el congreso tiene 435 personas más tres votos que corresponden a la capital federal de los estados unidos el distrito de columbia que no es un estado propiamente dicho que no tiene las características de un estado pero que habita gente y se le dieron tres votos ok entonces el colegio electoral en los estados unidos está integrado por 538 personas quien gana una elección en los estados en los estados unidos el que tenga la mayoría absoluta de las 538 personas es decir el que consiga 270 votos electorales esos votos electorales están repartidos entre todos los estados de la unión es decir cada estado de la unión de acuerdo con su población reparte o perdón integra el colegio electoral ¿cómo se da eso? ok volvemos a lo que les expliqué la vez pasada un estado tiene siempre dos votos electorales como representación de lo que tiene en el senado y al menos un voto por representación en la cámara de representantes es decir un estado como mínimo va a tener tres votos electorales y el resto de votos electorales porque aquí sería aquí vean que con este número más el distrito de Columbia son 150 votos el resto de votos se reparte por población y eso nos va a dar este mapa que ustedes tienen acá cada numerito de estos representa la cantidad de votos electorales que tiene un estado vean ustedes por ejemplo que Dakota del Norte y Dakota del Sur tienen tres Wyoming tiene tres Delaware tiene tres distrito de Columbia tiene tres pero hay estados más grandes Nueva York tiene 28 Pennsylvania tiene 19 Texas tiene 40 Florida tiene 30 California que es el más grande tiene 54 entonces de qué se trata una campaña electoral en los Estados Unidos en los Estados Unidos usted tiene 51 campañas electorales una en cada estado ¿por qué? porque las reglas la regla general en los Estados Unidos es que el que gane el voto popular en un estado se lleva todos los votos electorales de ese estado supónganse que California queda 5 millones punto un votos para los demócratas y 5 punto cero o cinco millones para los republicanos esos votos no se reparten equitativamente proporcionalmente no el que ganó que fueron los demócratas se lleva los 54 votos electorales es decir las elecciones en los Estados Unidos son 51 batallas electorales de suma cero el que gana arrasa con todo salvo en Maine y en Nebraska pero ahí no me voy a meter porque es complicarles más y yo creo que ya eso fue suficiente de complejidad entonces voy a resumir esto porque les he hablado mucho y a veces es que se vuelve muy complejo en Estados Unidos hay 50 estados más el distrito de Colombia cada estado aporta votos electorales al colegio electoral un total de 538 votos el que obtiene 270 gana la elección el colegio electoral está integrado por representantes del partido político que ganó el estado que ganó cada estado para ponerlo en términos simples entonces la carrera en los Estados Unidos es ganar votos electorales ganando estados el voto popular el voto nacional en los Estados Unidos no define la elección lo que define la elección son esos votos electorales eso lo tenemos que tener sumamente claro es decir cuando ustedes oigan en las noticias que Kamala Harris va ganando el voto popular en las encuestas por dos puntos eso no quiere decir que vaya a ganar y si el día de la elección que es probablemente lo que ocurra que Kamala Harris gane el voto popular eso no necesariamente significa que gana la elección porque lo que importa es los votos electorales en el colegio electoral pero con el paso del tiempo los estados tienden a ir hacia un partido o hacia otro partido hacia los demócratas o los republicanos que es lo que muestra este mapa cuáles estados son predominantemente demócratas y cuáles son predominantemente republicanos entonces usted va a ver aquí que los demócratas son muy fuertes en el noreste de los estados unidos que los republicanos son muy fuertes en el sur de los estados unidos quizá y que los demócratas tienen bastiones en la costa oeste de los estados unidos es decir en una elección en los estados unidos no todos los estados son disputados hay una gran cantidad de estados que ya uno sabe cómo van a quedar mucho antes de que se vote por ejemplo uno sabe que en california siempre van a ganar los demócratas uno sabe que en alabama siempre van a ganar los republicanos que en texas es muy probable que ganen los republicanos que en carolina del norte a veces es muy probable que ganen los republicanos que en carolina del sur siempre ganan que en este centro de los estados unidos que en el medio oeste de los estados unidos de ahí en dakota del norte en dakota del sur en nebraska en kansas city en que kansas perdón en 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 oklahoma es casi inmediato que ganen los republicanos entonces en las elecciones en los estados unidos siempre hay un concepto que hay que por estarle atención que son los swing states o estados bisagra o battleground states este concepto hace referencia a aquellos estados que son realmente disputados o sea esos estados donde usted no sabe cómo va a quedar la elección y son los estados que terminan definiendo la elección y entonces me devuelvo este mapa de acá este es un mapa de las elecciones en tiempo real tiempo presente de cómo pinta esta elección si ustedes ven en los colores rojo y azul esos son los estados que uno sabe que están definiendo pero los estados que usted ve en café esos son los estados que están disputados esos son los estados que van a definir esta elección en los estados unidos de América y eso me lleva a la siguiente pregunta cómo va la carrera electoral actual la carrera electoral que se definirá en ya pocos días la carrera electoral va sumamente pareja en las elecciones nacionales o en las encuestas nacionales perdón en el promedio en el promedio de encuestas Kamala Harris tiene alrededor de un 49% y Donald Trump tiene un 46% pero los márgenes de error de la encuesta están entre 3 4% es decir a nivel nacional la encuesta está en el margen de error puede ser que Trump esté arriba o puede ser que Kamala esté arriba cualquiera de los dos son de las elecciones más disputadas en la historia de los Estados Unidos de América por otra parte si nos vamos a los estados peleados y eso nos va a servir para saber cuáles son los estados peleados básicamente los estados peleados son estos que ustedes ven acá Pensilvania Michigan Wisconsin Carolina del Norte Georgia Arizona y Nevada y vean ustedes las diferencias que hay en las encuestas 1.3 en Pensilvania 1.9 en Michigan 1.9 en Wisconsin 0.7 en Carolina del Norte 0.9 en Georgia 1.5 en Arizona y 1.8 en Nevada promedios de encuestas cuando digo promedio de encuestas es que hay encuestas que te dan un resultado o otras otras y entonces se promedian pero noten ustedes que en estos estados todo está dentro del margen se sabe quién va a ganar no se sabe quién va a ganar cualquiera podría ganar la elección y eso provoca que exista un enorme un dentro de unos don carlos no sé si nos está escuchando pero hay un pequeño corte vamos a esperar a ver si don carlos se nos une otra vez a la reunión don carlos listo ya lo tenemos de vuelta se cortó por un momento no no lo escuchamos hace falta activar el audio creo ahora ahora sí ahora sí perfecto lo escuchamos la pantalla todavía no la ven o si la ven no no la vemos en este momento ok ya la proyectos ahora sí ya volvimos con sí sí se sigue todavía escuchando un poco cortado pero quizás mejore la la señal esperemos que sí ahí se ve la pantalla nuevamente don carlos tenemos la pantalla congelada y no lo escuchamos vamos a esperar unos momentos a ver si don carlos puede continuar con la exposición no las disculpas del caso el internet nos está jugando chueco no se preocupe, ahí lo escuchamos otra vez listo, ok vuelvo a presentar un segundito ok ya se está restableciendo listo perfecto, ahora sí, esperemos que no tengamos más sabotajes les decía que en los estados bisagra todo está en el margen de error entonces eso ha provocado una enorme incertidumbre en la población estadounidense porque no hay un favorito quizás se pueda decir que Kama la va apunteando en la mayoría de encuestas y que la convierte en favorito, pero está en el margen de error y lo que ha ocurrido en elecciones anteriores es que las encuestas pues han han sobrevalorado al candidato demócrata y han subestimado a a Donald Trump y puede ser que estemos ante números completamente inversos y que dentro del margen de error sea Trump el que va ganando la elección y digamos que el último empujón de la elección pues permite que cualquiera que vaya atrás también remonte porque las diferencias no son abismales es decir, estamos en una campaña sumamente cerrada donde si usted quiere saber quién va a ganar tiene que llevarle el pulso a Pennsylvania, Michigan, Wisconsin North Carolina, Georgia, Arizona y Nevada ¿ok? entonces ya tenemos claro cómo se elige al presidente ya tenemos claro que la elección está al rojo vivo que está muy disputada pero tenemos que preguntarnos las últimas dos grandes preguntas que son ¿qué es? ¿qué es, Maga? un segundito acá la segunda la última gran pregunta o las últimas dos grandes preguntas es ¿qué es, Maga? ¿Make America Great Again? ¿Quién es Trump? ¿Y por qué ha tenido éxito? Lo primero es definir Maga Maga es un movimiento político que tiene tres características en primer lugar es nacionalista porque parte del supuesto que los Estados Unidos es la nación más importante del mundo predestinada a ser una nación próspera grande poderosa es nativista y perdón y ha dejado de serlo a lo largo de los últimos años es decir es un país que va en declive el movimiento Maga parte de que los Estados Unidos vive en una caída y que eso rompe con la historia de los Estados Unidos es decir tiene un contenido enormemente nacionalista es nativista porque sostiene que el declive de los Estados Unidos se debe fundamentalmente a que los Estados Unidos ha abierto la puerta a la migración y la migración ha terminado contaminando a los Estados Unidos es decir que la migración ha provocado que los valores históricos de los Estados Unidos decaigan con el paso del tiempo de forma tal que la única manera de revertir esa caída de los Estados Unidos es teniendo una política durísima de migración o anti-migración por eso se dice que es un movimiento nativista y si ustedes oyen las propuestas maga todo es migración que provoca los problemas de los Estados Unidos los migrantes ilegales y es un movimiento religioso que sostiene que los Estados Unidos es un país predestinado por la divinidad a ser un país grande y poderoso pero los Estados Unidos se ha alejado de los principios propios del cristianismo del cristianismo más más retrógrado por supuesto y que si eso no se revierte los Estados Unidos estarán indefectiblemente ligados a un desastre en el futuro de forma tal que el movimiento maga es un movimiento de restauración de un tiempo glorioso que los Estados Unidos vivió en el pasado y que no está viviendo en el presente Donald Trump como la mayoría de ustedes ahora es un empresario que se mete en política y que abraza las ideas maga y tiene especial éxito porque a diferencia de otros políticos decidió llevar adelante una forma de hacer política vinculada con un discurso más confrontativo que retomaba las ideas maga que circulaban en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo pero que logra impulsarlos a partir de su figura que es muy conocida en los Estados Unidos pero también porque su discurso es muy incendiario es decir Donald Trump explota el odio anti-inmigrante la ilegitimidad de los partidos políticos tradicionales por escándalos a lo largo de los últimos años la idea de corrupción que realmente hay en los en los Estados Unidos y tiene mucho éxito vendiendo eso y capturando el voto de aquellas personas que se sienten excluidas del sistema y claro y la gran pregunta final es por qué tiene éxito maga y por qué tiene éxito Trump y la respuesta es porque los Estados Unidos es una sociedad profundamente desigual que tiene grupos de población que están excluidos de la riqueza en los Estados Unidos es decir en los Estados Unidos alrededor de un 14 a 18% de la población vive en niveles de pobreza y por otro lado hay una desigualdad social creciendo de forma tal que hay mucho espacio para los discursos que hablen de injusticia y de un enemigo externo que está acabando con los Estados Unidos entonces el discurso de que el migrante te roba trabajo que el migrante te roba la vivienda que el migrante te causa problemas que el migrante es un delincuente calza muy bien en un país con esas diferencias sociales y por eso el discurso Maga ha tenido muchísimo éxito en las campañas en los Estados Unidos ahora eso nos lleva a pensar que los demócratas son los buenos pues por supuesto que no el partido demócrata es un partido acusado de enormes actos de corrupción es un partido que cuando ha tenido el poder ha cometido actos internacionales brutales contra poblaciones civiles los demócratas no son los buenos o sea no dividan esto entre un grupo de buenos y un grupo de malos son movimientos y partidos políticos con intereses y eso me lleva a la gran pregunta cómo cambiar el mundo si gana uno o si gana el otro bueno si ganan los pero digamos que los demócratas para plantear esto diferente los demócratas son más comedidos porque tienen grupos progresistas en términos de religiosidad popular en términos de derechos de minorías en términos de inmigración un poco cada vez menos pero un poco pero eso no quiere decir que sean buenos los partidos políticos no son buenos ni malos tienen interés y eso nos lleva a la gran pregunta cómo cambiar el mundo si gana uno u otro eso depende del tema que estemos viendo yo me preocuparía por tres temas en el medio oriente si gana Trump los palestinos la van a tener más fea de lo que lo han tenido ahora no es que si ganan los demócratas van a mejorar pero por lo menos no empeorará con Trump empeorará guerra en Ucrania muy probablemente el gran temor de los ucranianos es que gane Trump porque porque es muy cercano a Vladimir Putin es decir esas dos cosas van a cambiar más van a ser cambios evidentes en Centroamérica el gran miedo que yo puedo percibir es que Donald Trump si gana Donald Trump la persecución a los migrantes centroamericanos va a ser muy fuerte y eso puede provocar oleadas de migrantes en los Estados Unidos que son centroamericanos y que están ilegales y que vuelvan a Centroamérica y eso causa necesariamente conflictos en Centroamérica y lo otro es que si gana Donald Trump el apoyo a gobiernos dictatoriales como el gobierno de Bukele va a ser un elemento central de la administración Trump es decir será una administración bastante más cercana a la idea de hablar con gobiernos dictatoriales para Costa Rica ¿en qué puede cambiar? no creo que cambie tanto o sea no creo que en Costa Rica la presencia de un Donald Trump cambie tanto pero si hay un elemento que va a ser muy importante para Costa Rica la ciberseguridad la red 5G como ustedes saben en este momento Costa Rica pasó un decreto el gobierno de la república pasó un decreto excluyendo a Huawei a las empresas chinas del suministro de 5G eso es un acuerdo con los Estados Unidos ese decreto fue llevado a los tribunales de justicia por gente ligada un poco a las empresas chinas de alguna u otra forma o bien que pensaban que no era posible que Costa Rica excluyera a las empresas chinas por los daños económicos que eso podía causar eso es una decisión del orden geopolítico los demócratas están impulsando que China salga de la región en el suministro de 5G pero si ganan los republicanos esa presión va a ser aún más fuerte es decir Costa Rica en cuanto al 5G si gana Donald Trump va a recibir no sólo impulsos positivos para que lo haga sino a establecer amenazas si no lo hace ¿por qué? porque ninguno de los dos partidos que gane puede tolerar que los chinos controlen el 5G centroamericano pero el modelo de negociación de Trump es el modelo de negociación de un bully no digo que el modelo de negociación demócrata sea la quinta esencia y que sea democrático como el nombre del partido pero por lo menos tienen ciertas salvaguardas internas ¿por qué? porque el partido es más dividido porque el partido tiene bloques progresistas de forma tal que estamos ante la incertidumbre de quién ganará con efectos reales dependiendo del que gane y eso y con esto concluyo eso nos hace que faltando 25 días para la elección 27 días para la elección estemos en la misma incertidumbre quizá que viven los estadounidenses con el enorme problema que nosotros no tenemos capacidad de incidencia en lo que ocurra allá lo que nos deja en una situación aún más complicada y con eso termino creo que en buen tiempo creo que en buen tiempo era demasiado como para cubrirlo en 45 minutos pero duré 55 entonces no me pase mucho para nada don Carlos excelente más bien muchas gracias como siempre por la claridad y por la demostración de de pedagogía que usted siempre nos demuestra con sus exposiciones ya hay un par de preguntas en el chat pero yo quisiera adelantarme con una que a mí me surge y que es una pregunta como muy inmediata y muy sencilla que me quedó por ahí dando vueltas en relación con el hecho de que el voto popular no define la elección sin embargo se hace el voto popular entonces cuál es la función del voto popular no es que en cada estado tenemos voto popular el voto popular define quiénes van a ser los electores en cada estado define los que van a la cámara de representantes los que van al colegio electoral al colegio perdón ok ok entonces el voto popular es muy importante en los estados pero no a nivel nacional ok hay un elemento interesante Eric en lo que se dice en los estados unidos es que si el voto popular nacional establece por ejemplo cuatro puntos de diferencia para los demócratas eso quiere decir que los demócratas ganarán el colegio electoral por mucha diferencia menos de cuatro quiere decir que la elección es disputada ahora estamos entre uno y tres dependiendo de la encuesta es decir que el colegio electoral va a ser muy disputado o sea puede haber estados que se definan por 60 mil votos en una población de 10 millones de votantes de 15 millones de votantes eso es nada eso es nada muy bien muchas gracias los invitamos nuevamente a hacer sus preguntas acá por el chat tenemos un par por aquí Josías pregunta lo siguiente considera que Donald Trump está tan capacitado como candidato en la actualidad como lo estuvo durante su presidencia yo diría que Donald Trump es un político que no está capacitado para la presidencia de un país directamente lo podría decir es un tipo que no conoce políticas públicas es un político que lo que le interesa es ganar la elección no digo que Kamala Harris sea mejor que eso ni que otros políticos en los Estados Unidos sean mejor que eso porque la política es un juego de ganar y de ambiciones eso es la política no la podemos cambiar yo sí le diría la pregunta de Josías es que Donald Trump tiene el gran problema para ganar una elección en este momento que no es la novedad que fue en el 2016 en la elección del 2016 Donald Trump era lo nuevo el cambio frente a una clase política digamos tradicional que era representada por Hillary Clinton sus múltiples acusaciones de corrupción Hillary Clinton representaba la rancia clase política de los Estados Unidos y Donald Trump representaba toda la oposición a esa rancia clase política por eso Donald Trump no la tiene tan fácil ahora porque la gente ya está acostumbrada a Trump y yo le diría que de alguna forma aburrida de Trump porque escuchar a una persona durante ya cuatro ocho diez años es lo que tiene Trump en la palestra de los Estados Unidos pues va agotando el discurso y aparte de eso Trump ya tiene setenta y ocho años los años pesan la energía se acaba entonces no es el mismo político que hace diez años sin lugar a dudas no creo que ninguno ni hace diez ni ahora estuviera capacitado para dirigir al país más importante del mundo y creo que representaba ya el hartazgo con la clase política tradicional muy bien continuando con las preguntas bueno aquí en el campus tenemos una carrera de turismo y no sé si Carlos Rugama al que nos hace la pregunta está relacionado con la carrera de alguna manera pero él se pregunta sobre cuál de esos dos candidatos digamos podría tener un impacto negativo en el turismo de Costa Rica vea yo creo que ninguno vamos a ver a mí me parece que si hay un aspecto seguro de la relación con los Estados Unidos es precisamente el aspecto económico ¿por qué? porque si nosotros y quiero devolverme al mapa porque a veces el mapa nos dice verdades que son difíciles de explicar cuando uno ve este mapa de los Estados Unidos y el mundo uno se da cuenta de una cosa si uno intenta construir geopolíticamente el territorio de los Estados Unidos no es sólo el territorio de acá sino que el territorio completo de los Estados Unidos abarca Canadá y abarca Centroamérica es decir el comercio que se da entre los Estados Unidos y Centroamérica desde el punto de vista estratégico no es un comercio con algo que no sean los Estados Unidos quizás soy muy duro en decir esto y votar todos los sueños de autonomía que tiene un pequeño país pero es que en realidad nosotros formamos parte central del ciclo económico de los Estados Unidos entonces nosotros no nos vemos en los Estados Unidos como un enemigo comercial sino que nos vemos como parte del territorio comercial de los Estados Unidos para cualquiera de los dos partidos y digamos que la enemistad con China o la adversariedad con China para ponerle un nombre más educado ha obligado a los Estados Unidos a replantear sus inversiones y las ha traído a países cercanos eso no va a cambiar con que llegue Trump entonces a mí me parece que el turismo no tendría por qué sufrir grandes cambios con Donald Trump ni con Kamala Harris es algo natural vinculado con la geografía más allá del discurso digamos racista xenófobo anti-inmigrantes que posee Donald Trump hay elementos que están más allá de eso y mientras esto sea siga siendo un país relativamente seguro para el turismo va a seguir manteniendo niveles altos de turismo estadounidense muy bien perdón perdón Eric eso no quiere decir que en seguridad la cosa no cambie porque en seguridad siento que las políticas republicanas son muchísimo más agresivas y la lucha anti-inmigrante va a ser más agresiva y culturalmente es un problema porque cuando gana una persona como Donald Trump esas formas de hacer política se hacen formas triunfadoras y la gente imita al que triunfa no al que pierde muy bien la profesora Ariadne Camacho quien por cierto está conectada con su grupo pregunta lo siguiente ¿qué factor o qué factores considera usted que podrían inclinar la balanza en una votación que hasta ahorita está tan pareja? gracias por la pregunta es una excelente pregunta hay tres elementos que creo yo que son centrales para inclinar la balanza a menos de un mes de la elección en primer lugar el voto femenino ¿por qué? vamos con unos rápidos numeritos perdónenme que esto pero es que las elecciones son puros números al final del día si uno ve los votantes de Trump hombres generalmente Trump tiene una ventaja de 52-46 en votantes en votantes Kamala es a la inversa 52-46 en votantes mujeres pero la historia reciente de la política estadounidense estoy hablando desde los años 80 nos dicen que entre hombres y mujeres votan más las mujeres es decir las mujeres se inscriben más para votar y votan más es decir del 100% de personas que votan en los Estados Unidos alrededor de un 55% 55-54% son mujeres es decir que si Kamala mantiene estos números de diferencia y más mujeres van a votar y aumentan la cantidad la participación de mujeres las posibilidades de Kamala de ganar aumentan ¿ok? segundo factor indecisos los indecisos en este momento rondan el 17% de las personas que podrían votar no todos bueno nuevamente don Carlos se está enfrentando problemas de internet ya volvió ya 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 volviste sí aquí estamos ya volví ya volví ok repito tenemos la campaña de Trump está contra mí pero ahora voy a decir algo favorable a la campaña de Trump yo no sé por qué me atacan decía hay un 17% de indecisos de esos indecisos la mayoría son hombres blancos jóvenes que tienden a votar a favor de Trump pero ¿por qué no están decididos a votar por Trump el 30% de los indecisos dice que el carácter de Trump les asusta porque es muy inestable y que ellos de un presidente quieren una persona que brinde estabilidad y seguridad no un tipo que mienta no un tipo que tenga ese discurso incendiario o sea si el candidato fuera menos más disciplinado al hablar probablemente Trump estaría ganando por mucho la elección y de Kamala Harris lo que dicen digamos un 20% de los indecisos es que les parece que es una mala candidata o sea que no maneja los temas de la economía los temas de la política exterior los temas del housing un 20% considera que es corrupta porque representa un partido corrupto es decir si en la primera si en el primer elemento las cosas parecen favorecer a Kamala en el segundo elemento parecen favorecer a Trump es muy difícil para un indeciso porque un indeciso dice bueno ¿por quién voto? por la candidata que considero que pertenece a un partido corrupto y no me gusta o por el candidato que creo que es mejor en economía comillas que es lo que se piensa pero no me gusta porque tiene un carácter que no va conmigo o sea qué difícil decisión están eligiendo entre lo que ellos consideran entre dos candidatos malos eso a veces se parece mucho a nuestra realidad y el último elemento es la organización en el terreno aquellas personas que han trabajado en política saben que la organización en el terreno es clave porque en una campaña cerrada si yo tengo estructura puedo sacar más gente a votar y en Estados Unidos eso es muy importante porque no hay registro o sea para votar uno tiene que registrarse entonces tiene que hacer dos pasos para votar registrarse e ir a votar entonces tiene que haber organización para registrar a las personas para sacarlas a votar y aquí el nombre del juego se llama dinero los demócratas han recolectado alrededor de 435 mil millones de dólares en la campaña o 435 billones si somos estadounidenses y los republicanos alrededor de 360 millones es decir en organización en el terreno los demócratas pueden generar más cambios porque pueden aspirar a tener más presupuestos pero la pregunta siempre es hasta dónde el dinero se vuelve factor es decir por más que usted recaude dinero no necesariamente eso le va a dar la ventaja parte con una ventaja porque tiene más cash pero llega un punto en que tener 200 millones y tener 220 no representa una diferencia porque siempre igual tener 200 es mucho dinero para gastar lo dejo el punto así si usted tiene una fortuna de 250 millones de dólares Dios me haga profeta que yo tenga 250 millones de dólares a tener 260 qué diferencia hay sigo teniendo mucho dinero lo mismo pasa en las campañas yo puedo recolectar 435 millones de dólares pero con 300 puede ser suficiente entonces pero digamos que en organización los demócratas tienen una pequeña ventaja de cash en mano o sea profesora disculpe pero aún así en los drivers de la campaña en lo que defina la campaña también está muy parejo muy bien muy bien vamos a dar paso como a unas últimas dos preguntas para no abusar del tiempo de don Carlos y bueno voy a seleccionar dos que tienen que ver con asuntos muy sensibles y que creo nos afectan como centroamericanos que es el tema de la de la migración Mario Rojas pregunta lo siguiente ante la situación de persecución a los migrantes en un eventual el gane de Trump podría ocasionar que los migrantes provenientes por ejemplo de Venezuela decidan redirigir su ruta a otros países medianamente prósperos en Latinoamérica podría por ejemplo esto ocasionar que decidan quedarse en Costa Rica como eso puede repercutir en el país y también Antonio Vargas nos pregunta sobre el tema del narcotráfico y bueno la guerra contra el narcotráfico esta guerra fallida cómo se vería afectado Latinoamérica dependiendo del presidente que quede le diría lo siguiente en torno a migración ya con la con las últimas reformas al sistema migratorio que le hizo Biden ya es un sistema expulsor es decir en el último año la cantidad de migrantes detenidos en la frontera de los Estados Unidos se ha disminuido porque el nuevo sistema es muy intimidante con Donald Trump lo que se podría venir no es un problema en frontera porque la técnica digamos de los Estados Unidos para repeler migrantes es que México los detenga antes de llegar y que hayan suficientes intimidaciones como para que decidan no ir eso no va a cambiar con Trump eso es una política de los Estados Unidos no una política de gobierno con Trump va a ampliarse el discurso negativo que uno no encuentra por ejemplo en los demócratas lo que podría ocurrir con Trump en términos de migración son los rights en contra de migrantes es decir la expulsión de migrantes ilegales de los Estados Unidos lo que pasa es que yo creo que para eso hay mucho control interno en los Estados Unidos para que no ocurra y no pienso en elementos positivos que si lo hay hay grupos promigrantes en los Estados Unidos sino en que económicamente es dañino para los Estados Unidos expulsar migrantes ilegales porque la mano de obra ilegal es mucho más barata que la legal entonces si yo soy un empresario en la frontera por ejemplo en California donde mi plantación yo tengo migrantes ilegales y eso me baja el costo de la producción pues lo primero que voy a evitar es que me echen a esos migrantes ilegales creo que va a haber demostraciones de fuerza con migrantes que hayan cometido algún delito eso va a ocurrir la ruta de la migración si creo que va a sufrir una afectación y a mí me preocupa mucho algo me preocupa el tapón del Darien es esta zona en Panamá en la frontera Panamá-Colombia que es una zona de paso de migrantes que vienen del sur si como ya se estabilizó el gobierno de Maduro en Venezuela y va a seguir expulsando gente eso va a ocurrir me parece que ese tapón del Darien se va a convertir en un en un drama humano pronto gane quien gane si gana Trump va a ser creo que incluso peor pero si si gana Kamala igual el tapón lo van a convertir en un muro por eso yo insisto tanto en entender Centroamérica como una frontera geopolítica de los Estados Unidos porque en términos de migración el tapón del Darien va a ser la primera gran frontera geopolítica en contra de la migración sudamericana a los Estados Unidos y perdón yo creo que las autoridades costarricenses no están descontentas con eso yo creo que el el tránsito de personas por Costa Rica pues alteró mucho la situación de la migración en Costa Rica para mal nos hizo más enófobos un poco creo yo y creo que no hay mucho descontento de que los Estados Unidos ponga un tapón un primer muro en el tapón del Darien y la otra era narcotráfico ¿verdad Eric? así es narcotráfico lo que hemos vivido con la administración Obama es un primer intento de ir a las raíces que provocan el tráfico de estupefacientes a los Estados Unidos pero manteniendo la política de mano dura contra el narcotráfico yo creo que eso con Trump en realidad tampoco cambiaría o con Kamala tampoco cambiaría lo que cambia así un poco si ganan los demócratas es que usted puede encontrar más oídos a la idea de las raíces del problema es decir puede encontrar usted más disponibilidad de fondos de cooperación estadounidense a combatir aquellos elementos que causan el problema sin dejar de lado la mano dura con los republicanos los fondos para combatir la pobreza el desarrollo eso se reduce se reduce completamente porque en la política exterior de ellos la cooperación vista de esa forma no existe con los demócratas existen más oídos no quiere decir que no tengan una visión de mano dura también en ese tema lo que yo quiero plantear siempre que digo esto entre demócratas y republicanos en el estado actual de la situación es que todavía dentro del partido demócrata usted puede encontrar mayor receptividad hacia visiones más progresistas del problema con los republicanos es simplemente un problema de seguridad 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 perfecto muy bien este don carlos yo sigo agradeciéndole por habernos acompañado por haber sacado su tiempo para compartir toda esta exposición tan clara y tan importante para mostrarnos justamente la respuesta a la pregunta que planteamos en el título de la conferencia de por qué importa esto para Costa Rica por qué importa también para el mundo no es algo de lo que estamos desligados hay un par de preguntas que se nos quedan por ahí pendientes pero yo creo que por asuntos de tiempo podemos ir cerrando también hay agradecimientos hay felicitaciones por la exposición y bueno yo también quiero agradecer a quienes se conectaron con nosotros fuimos este entre 77 y 81 personas más la la transmisión de Facebook por ahí sumará algunas cuantas personas que nos vieron o sea fue todo un éxito tuvimos una muy buena participación yo quiero agradecerles por eso también recordarles que la cátedra está en Facebook como cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oremuno para que nos sigan por ahí y se enteren de las actividades que realizamos semestre a semestre de hecho en octubre próximo en los próximos días va a haber otra que se va a estar divulgando también estamos en Instagram como cátedra Yolanda Oremuno la grabación de esta actividad de esta conferencia va a estar disponible también en el canal de YouTube de la cátedra que se llama cátedra Yolanda Oremuno Unger así que por favor también pues les agradecemos que nos sigan por ahí y bueno sin más yo quisiera digamos motivarlos a que discutamos estemos pendientes de lo que de lo que viene en estos próximos meses las preguntas quedaron pendientes por acá pues que las exploremos en clase porque no con nuestros compañeros con nuestros profesores y con nuestras familias también para seguir la pista todo lo que está ocurriendo Don Carlos muchas gracias Ha sido un placer Erick para servirles a ustedes buenos días Perfecto buenos días a todos y hasta la próxima Muchas gracias Erick Con mucho gusto Don Carlos a usted más bien las gracias infinitamente agradecido hasta luego Hasta luego Gracias Gracias por ver el video.